Omar, ¿cómo está? Buenos días, buena jornada. Estamos en el consultorio febril del Hospital Centro de Salud y acá ocurre algo muy extraño en relación a los días anteriores que hacíamos coberturas o simplemente pasamos por el lugar a esta hora de la mañana y veamos un panorama que hoy no lo tenemos. Estamos a solas. No hay nadie. Y no sabemos a qué responde esto, simplemente a una situación particular de que no vino gente o de que hoy no es un día de detención. Recordemos, no lo sabemos, ¿eh? Recordemos que los profesionales de la salud nucleados por cita están de paro. Ellos vienen ya con un paro por tiempo indeterminado, firmado o comenzado hace unas semanas atrás y hoy es uno de los días en los que este paro es sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Es eso lo que afecta al consultorio febril? Es curioso. Aquí a unos pocos metros tenemos la entrada de la guardia sobre la calle Santa Fe y la guardia presentaba también una cantidad de personas en las afueras y también está vacío. Es curioso. Vamos a averiguar qué es lo que ocurre aquí en el Hospital Centro de Salud con el consultorio febril. ¿Por qué no tenemos la presencia de gente tal cual? Hasta ayer incluso a esta hora de la mañana sí teníamos la presencia de personas. Bueno, lo veamos desde el lado positivo, Martín. Tal vez no hay tantas personas entonces con síntomas. Eso en el Centro de Salud. Martín va a permanecer allí para ver si podemos conversar con las autoridades del Centro de Salud para conocer cuál es el estado de salud de las personas internadas allí. Reconemos que, si no me equivoco, está el Intendente Monteros, porque el Intendente Tranca estaba en un sanatorio privado, salvo que haya sido trasladado al Centro de Salud, pero la última información estaba en un centro privado. Para ver si podemos hablar. Y como Martín no está lejos de allí, porque va a tomar Avenida Avellaneda y se puede dirigir hasta Néstor Kirchner para ver el centro vacunatorio febril, cómo está funcionando allí el Néstor Kirchner. Pero poco movimiento, como bien decía Martín, recordamos que un sector de la sanidad está con quita de colaboración. Poca gente allí en la zona de la guardia, Martín. Sí, nulo, nulo. No hay personas, ni en el consultorio febril, ni en el ingreso por guardia. Curiosamente, hoy esta vereda, Omar, no tiene personas a la espera. Esperemos que sea un buen síntoma, como usted dice. Bien, muchas gracias.